La erupción volcánica en Tonga ocasionó un derrame de petróleo en Perú. La refinería La Pampilla de la española Repsol reportó el domingo que se produjo un derrame limitado en el mar del distrito de Ventanilla del Callao durante el proceso de descarga del buque tanque Mare Doricum de bandera italiana debido a la violencia del oleaje del sábado en las costas limeñas. La refinería indicó que en el momento de la fuga activó sus protocolos de seguridad. El incidente ya fue controlado, según informó el lunes el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Las labores de control y limpieza de crudo del litoral continúan sin que se haya informado aún la cantidad del crudo derramado. Al ministro de Ambiente que por favor lo haga seguimiento y que los responsables tengan una sanción porque esto afecta a los pescadores, a la población que nos alimentamos de la pesca y a los animales marinos y a nuestra fauna marina. La marina constató el domingo que el personal del buque y el terminal multiboyas colocaron barreras de contención de unos 500 metros de longitud. También hallaron tres embarcaciones que realizaban la limpieza y recolección del hidrocarburo en el área afectada. La Capitanía del puerto de Callao confirmó que el buque tanque de bandera italiana se encuentra fondeado con impedimento de zarpe en esa bahía hasta terminar con las investigaciones. El Ministerio del Ambiente inició la supervisión del daño ecológico en las playas, en tanto autoridades locales evacuaron a bañistas. La erupción volcánica submarina en el Pacífico desató el sábado el pánico en las islas del Reino del Tonga con un tsunami que provocó olas de un metro veinte y alertas en varios países con litoral en ese océano. Dos personas en Perú perdieron la vida debido al alto oleaje. Dos personas en Perú perdieron el pánico en el pánico en el pánico en el pánico en el pánico. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.